¡Buenos días! Soy Silvia, preparadora física del Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal, Distrito de Villaverde. Hoy vamos a hacer una sesión de ejercicios suaves, que mezclaremos movimientos de Tai Chi, de yoga, pilates y terminaremos con estiramientos. Nos vamos colocando y os explico el primer ejercicio, los cuatro movimientos que hay que se van a repetir. Nos colocaríamos con las piernas abiertas más ancho que nuestras caderas, las punteras un poquito hacia afuera, activamos el core sin arquear la espalda, hombros relajados abajo. El primer movimiento, empezáis con vuestra derecha, sube brazo, subes el otro inhalando, exhalas como si tocases con la pared las palmas y las llevas a los lados. Repetirías y combinaríamos brazos y piernas. Al subir los brazos, alternativamente, bajamos con flexión de rodillas. Y al bajar los brazos, vamos subiendo, extendiendo rodillas. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Lo repito para que lo veáis de lado. Inhala al subir los brazos, exhala al bajar y los de hasta el lado. Inhala al subir, exhala al bajar. Siguiente movimiento. Con las manos en la cintura, círculos hacia abajo. Pintaríamos un reloj con la cadera en la pared si estuviésemos apoyados. Círculo a un lado, paro en el centro, cambio el sentido del círculo. Igual. Inhala al bajar, exhala al subir. Lo repito igual de lado. Inhala al bajar, círculo entero, exhala al subir. Inhala, exhala. No es esto. No es aquí, esto sería cadera atrás, sino hacia abajo. Tercer movimiento. Inhala al bajar, flexionamos el tronco, soltando el aire. Una vez abajo, relaza al cuello, flexiona rodillas, espalda redonda, subes. Inhala. Lo repeteríamos dos veces. Exhala. Inhala al abajo. Exhala subiendo. El siguiente movimiento, que es un poquito más difícil. Echaríamos el peso del cuerpo hacia la derecha. Y los brazos van frente, rodilla, atrás, arriba al techo. Y cambiaríamos frente, rodilla, atrás, al techo. Cuando bajo los brazos, cojo aire. Cuando subo, suelto. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Lo repito igual lateral. Echo el peso del cuerpo a un lado, brazos de frente, rodilla, cerquita de la rodilla, atrás, y subo arriba. Cambio el peso del cuerpo. Brazos. Atrás. Arriba, en círculo. Muy bien. Tenemos todos los movimientos. Los vamos a hacer combinados, suave. Déjate llevar por la música. Os voy avisando de los cambios. Activa el todo el jaos, espalda recta, hombros relajados, abajo. Respira, coge aire, normal. Empieza con tu derecha. Inhala. Exhala. Cambia de brazo. Quédate. Círculos. Suelta el aire. Inhala. Al bajar, exhala, subí. Déjate llevar por la música. Inhala. Exhala. 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 Quédate. Coge aire arriba. Baja. Suelta el aire. Inhala. Espalda redonda. Sube. Suelta. Repítelo. Exhala subiendo. Y a un lado. Da igual el lado. A uno. Y vas cambiando. Vírculos hacia atrás. Inhala. Al bajar los brazos. Exhala. Subir. Una más. Empieza. Poco la pared. Brazo derecho. Inhala. Exhala. Quédate. Círculos a un lado. Y nada. Al bajar. Exhala. Subir. Acuérdate. Core activado. Quédate. Coge aire. Suelta el aire y baja. Y nada. Exhala y sube. Una más. Y déjate llevar. Como si flotasen los brazos. Empezando la pared. Ece. Quédate. Bien. Nueva. Inhala. Exhala. Inhala. Déjate llevar con la música. Exhala. Cierra pies. Relaja, sueltas. Pequeñas patadas con las piernas. Relaja, relaja, relaja brazos. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Saluda al sol con variaciones. Comenzaríamos con pies juntos. Cogeríamos aire. Juntaríamos palma de la mano con palma. Estiraríamos arriba. Miraríamos hacia las palmas. Inhala. Exhala. Y bajas. Al centro. Flexión de tronco. Bajas, 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 bajas. Si no llegas al suelo, flexiona las piernas y apoya las manos. No sé si se me ve. Inhala. Exhala. Zancada. Atrás. Pie. Pie. Pirámide. Apoyáis la planta de los pies. Y meto la cabeza ante los gatos. Plancha. Acordaos. Acordaos. Espalda recta. Apoyáis rodillas. Apoyamos empeines. Y flexiones de brazos. Inhala. Bajas. Exhala. Al subir. Serían tres. Apoyaríamos los empeines. Apoyaríamos la puntera de los pies. Estiraríamos las rodillas. Y iríamos a plancha. A pirámide, perdón. Plancha. Con la columna alineada. La barbilla. Alineado el pecho. Y arriba. Por eso os tenéis que aprender el ejercicio. Para no estar mirando la pantalla. Inhalo. Exhalo. Y llevo la pierna por fuera con una zancada amplia. Inhalo. Exhala. Al otro lado. Espalda redonda. Relaza el cuello. Bien. Has inhalado antes. Y exhala al subir. Y empezaríamos. Lo repito de lado. Para que lo veáis. Inhala. Subimos los brazos. Juntamos mano con mano. Exhalando. Exhalando. Alargando. Mirando hacia las manos. Inhala. Exhala. Bajamos el tronco. Si no llegamos al suelo, flexionamos. Inhala. Exhala. Un pie atrás. Inhala. Exhala. El otro. Pirámide. Intenta apoyar la planta de los pies. Meter la cabeza entre los brazos. Aquí tirará mucho. Gemelos. Inhala. Exhala. Apoyas un poquito más lejos las punteras. Y te quedas en plancha. La columna en línea. Igual que he dicho antes. La barbilla no está abajo ni arriba mirando la pantalla. Está mirando hacia el suelo. En plancha. En la columna alineada. Apoyaríamos rodillas. Apoyaríamos empeines. Y hacíamos las flexiones de brazos. Intentando no abrir los codos hacia afuera. Intentamos que los codos se queden cerca de las costillas. Del tronco. Inhala. Bajar. Exhala. Subir. Son tres repeticiones. Si pones las manos más abiertas es más fácil. Porque trabajas con un músculo grande que es el pectoral. Si las cierras trabajas con trices que es un músculo más pequeño. Y te será más difícil. Desde esta posición os pediré que apoyemos las almohadillas de los pies. Las punteras. Pasemos a pirámide. Soltando el aire. Inhalas. Exhalas. Pasas a plancha. Inhala. Exhalas. Falca adelante. Inhala. Exhalas. Falca la espalda redonda. Y empezar. Y empezaríamos. Y empezaríamos. Muy bien. Mírate el vídeo varias veces hasta que aprendas estos movimientos. Y puedas hacerlo con la música a tu ritmo sin tener que mirar la pantalla. Si ves que es muy largo porque son cuatro minutos, adelanta el vídeo y haces la última parte. Lo hago de lado. Para que me veáis. Nosotros lo hacéis de frente aunque os tenéis que saber los movimientos. Activa. Activa. Un correo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala y bajas. Inhala. Inhala. Exhala. Pies atrás. Inhala. Exhala. Pírame. Inhala. Exhala. Plancha. Espalda recta. Inhala. Exhala. Apoya. Enpenes. Inhala. Bajar. Exhala al subir. Uno. Dos. Tres. Apoyamos punteras. Pirámide. Plancha. Inhala. Exhala. Zancada. Zancada. Espalda redonda. Sube. Inhala. Suelta el aire. Inhala. Exhala. Más bajando. Apoyamos manos. Inhala. Exhala. Zancada atrás. Pirámide. Inhala. Exhala. Plancha. Inhala. Exhala. Apoyar. Apoyar rodillas en peinés. Inhala. Bajar flexiones. Suelta el subir. Una. Dos. Tres. Apoyamos punteras. Pirámide. Plancha. Zancada adelante. Puede ser por fuera o por dentro. Depende de la flexibilidad de cada uno. Espalda redonda. Y subes lento. Relaja. Quédate. Hombros atrás. Los círculos. Coge aire y suelta. Inhala. Exhala. Agárrate las manos. Estira. Repetimos. Coge aire. Suelta. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Zancada atrás. Pirámide. Soltando el aire. Inhala. Exhala. Plancha. Inhala. Exhala. Apoya rodillas en peinés. Flexiones. Tres. Inhala al bajar. Exhala al subir. Dos. Tres. Apoyamos punteras. Respira rodillas. Pirámide. Plancha. Zancada. Lance. Por fuera, por dentro. Lo que quieras. Patra pierna. Y sube con la espalda redonda. Coge aire. Quédate. Solo brazos. Lateral. Coge aire. Sube. Brazos. Baja brazos. Inhala. Exhala. Abrazate. Y déjate llevar. A un lado y al otro. Lleva el peso del cuerpo. A un lado y al otro. Y relaja. Suelta los brazos. Déjate llevar. Suelta los brazos. Suelta las piernas. Ahora pasamos a trabajar abdominal y lumbar. Lo distribuyo en tres niveles de dificultad. El primero. Os colocaríais con los antebrazos, con los codos, los antebrazos pegados. Tendréis que activar abdomen para que la columna quedase recta. Acuérdate. Enseña a collar. Saca el pecho. Desde aquí. Con una pierna, la otra. Ángulo de 90 grados en rodilla y cadera. Empezaríamos. Para no tensar mucho el cuello podéis llevar la barbilla un poquito hacia el pecho. La primera serie va a ser lenta. Muy lenta. Tienes que aguantar sin que se te vayan las costillas, la zona lumbar, hacia la colchoneta. Siempre teniendo el powerhouse bien activado. Y cambias. Mira primero los movimientos y luego los hacemos juntas. Como si fueran en cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Y cambias. Uno, dos, tres, cuatro. Cambias. El siguiente movimiento va a ser un poquito más rápido. Va a ser uno, dos y en el tres te quedas. Y uno, dos y en el tres te quedas. Y uno, dos y en el tres te quedas. Si ves que esta posición ya está forzando mucho, cuando bajas el pie puedes apoyar la planta del pie. Al cambiar puedes apoyar. Y uno, dos, tres y te quedas. La dificultad os va a ir regulando vosotras y vosotras. El nivel dos sería totalmente tumbados. Los brazos, me da igual las formas arriba o abajo. La coleta, las pies, para que no moleste. Acordaros, no hay que hacer fuerza con las manos ni con los brazos. Los brazos están relajados, el cuello y los hombros relajados. Estiraríamos una pierna, la otra. Igual que antes. Este es el nivel dos. Una pierna, cuatro y cambiaríamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cambiaríamos. Acordaros, activa bien. Powerhouse. Que la espalda no se arquere. Si tienes mucha fuerza y haces picantes habitualmente, podéis bajar un poquito más la pierna que está estirada. Pero siempre y cuando controles bien tu posición de la espalda. En el siguiente ejercicio, el siguiente movimiento sería más rápido. Y uno, dos, tres y te quedas. Uno, dos, tres y te quedas. Nivel tres. Estaríais con las manos, miráis, sin cruzar a los lados con el dedo gordo en la mandíbula. Lento, en cuatro tiempos. Codos bien abiertos. Las manos sujetan la cabeza. Y cuatro, tres, dos, cambias. Cuatro, tres, dos, cambias. Y el rápido. Y uno, dos, tres y te quedas. Tres, y uno, dos, tres y te quedas. Y terminarías relajando. Pues vamos allá. Ponemos música y lo hacemos juntos. Miraros el vídeo varias veces y lo necesitáis para aprenderos los movimientos. Elegid nivel uno, dos o tres. Acordaros, vuestro nivel. No queráis hacer un nivel más alto y os hagáis daño. Y uno, dos, tres y te quedas. Y dos, tres y te quedas. Inhala, exhala, relaja. Empieza. Activa bien. Y en. Cambia. 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 Relaja el hombro, relaja el cuello. Cambia las piernas. Cuatro, tres, dos, rápido. Y uno, dos, tres, pequeñas. Uno, dos, tres, pequeñas. Y uno, dos, tres, pequeñas. Y uno, dos, tres, pequeñas. Y uno, dos, tres, pequeñas. Abrázate. Simplos. Coge aire, suelta. Lo repetimos. Busca el mismo nivel que tenías antes. Y lento. Si quieres subir un nivel. Si quieres subir un nivel. Y te pareció flojo. Puedes subir un nivel. Pero no subas dos. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cambia. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Te quedas. Uno, dos, tres, te quedas. Y uno, dos, tres, te quedas. Y uno, dos, tres. Siga un poco. Y uno, dos, tres, te quedas. Y uno, dos, tres. Te queda. Apoya bien la cabeza sobre los brazos. No tires de las manos. La barbilla siempre separada. Cuatro, tres. Hop. Relaja. Te acunas un poquito hacia los lados. Masajeando. La zona lumbar, la espalda, la borsal. Te vas preparando. Y repetimos. Aguanta. Cuatro tiempos. Cambia. Cuatro tiempos. Aguanta. Uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Estar un poquito más largo. Una más. Va. Y uno, dos, tres, cuatro. Te quedas. Relaja. Relaja. Y uno, dos, tres, cuatro. ¿Va? Cambia y 1, 2, 3, cambia y 1, 2, 3, cambia y 1, 2, 3, cambia y 4, 3, 2, rápido y 1, 2, 3 y cambias y 1, 2, 3, te quedas y 1, 2, 3, te quedas y 1, 2, 3, te quedas y 1, 2, 3, un poco más y 1, 2, 3, aguanta y 1, 2, 3, más y 1, 2, 3, último y 4, 3, 2, quédate, relaja, balanceate los lados, colócate, que repetimos, va, lento, rápido, te quedas, va y 1, 2, te quedas en el 3 y 1, 2, 3, te quedas y 1, 2, 3, te quedas y 1, 2, 3, te quedas y 1, 2, 3, te quedas. Apoya la cabeza en el suelo, activa bien y solo trabaja con piernas activando bien, con la espalda, bien apoyada en la colchoneta, relaja. Reprikas, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 3, letras. Lento, lento, lento y rápido. Va, y uno, dos, quédate. Y uno, dos, tres, quédate. Uno, dos, activa bien el core que nos arque la espalda. Uno, dos, quédate en el tres. Y uno, dos, tres, aguanta. Y uno, dos, tres, último. Cuatro, tres, dos, relaja. Balanceate a los lados, relaja. Inhala, exhala. Apoyamos los pies en la colchoneta. Respiraciones. Inhala, exhala. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Al inhalar por la nariz, intenta llevar el aire a la parte superior de los pulmones, expandiendo las costillas hacia los lados y en la parte posterior, apoyando más en la colchoneta. Inhala. Inhala por la nariz, exhala. Intenta que la tome, no suba y baje. Como caes las manos en triángulo, en pelvis, con los codos apoyados en el suelo. Inhala. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Cuando inhales por la nariz, que no suban las manos y al exhalar que no bajen. Intenta llevar el aire a la parte superior de los pulmones, sin abombar el esternón, expandiendo bien las costillas a los lados y en la parte posterior. Manos a los lados, relaja. Relojo pélvico. A las doce, cierras sin levantar la cadera. Hacemos retrovisión anteversión. Seis. Relajo la zona lumbar. En el doce, cierras y hacemos presión con la zona lumbar en la colchoneta. Seis. Inhalo. Doce. Exhalo. Inhalo. Seis. Doce. Miraros el vídeo de fundamentos para saber el reloj pélvico. Doce. Seis. ¿A qué es lo que me refiero? Eso es. Inhala en seis. En doce, sueltas el aire. Ahora sí, levantamos cadera. Puente sobre los hombros. Intentad que las rodillas, cadera y hombros queden en línea, alineados, sin abombar el pecho. Mantén la posición. Respira normal. No fuerzas mucho el cuello. Si tienes problemas de cuello, no bajes tanto. O simplemente quédate abajo y haz las respiraciones y el reloj pélvico. Doce, seis. Retroversión anteversión. Mantén. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Y al bajar, exhalando, intenta ir apoyando vértebra a vértebra. Las dobsales, las lumbares, el sacro. Inhala. Exhala. Doce. Y subes de golpe. Aleñas. Respira normal. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y vértebra a vértebra vas apoyando en la colchoneta. Moviliza. Moviliza hombros relajados, cuello relajado, lento, 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 apoyas. Una más. Suelta el aire. Lo que subes. Respira normal. Inhala. Exhala y bajas vértebra a vértebra. Muy lento. Movilizando bien la columna. Lento, 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 lento. Relaja. Vale. Nos vamos a sentar. Os inclináis lateralmente. Nos sentamos. Si veis que estáis mareados, aguantáis unos segundos. Para el siguiente ejercicio, utilizaremos un cojín. Apoyamos las rodillas encima del cojín. Siguiente ejercicio. Apoyamos las palmas de las manos con brazos prácticamente estirados, un poco flexionados. Que no están totalmente estirados, bloqueados. Para liberar un poco tensión en la articulación, los flexionamos un poco. Espalda. Posición neutra. La columna alineada. Acordaros. La barbilla no va abajo. La barbilla no va arriba mirando la pantalla. ¿Vale? Imaginaos que tenéis la pantalla. Tenéis que aprenderos el ejercicio. Pero primero en vídeo. Y después lo hacemos. La columna en línea. Espalda recta. Acordaros. Curvatura de la espalda neutra. No saquéis culo. Tenéis que activar el core. Y dejar la espalda neutra. Si os dejáis con el peso de la gravedad, si no sois conscientes de vuestro propio cuerpo, tiende a arquearse la espalda. Tenéis que activar. Empujar hacia las 12. Relo pélvico. Mantener posición neutra. Vais a estirar vuestro brazo derecho. Si tenéis problemas de hombro, a la altura que no tengáis dolor. Si no tenéis ninguna limitación articular, lleváis el brazo estirado a la altura, más o menos, de la oreja. Inhala. Exhala. Y estiras. Inhala. Exhala. Y estiras tu pierna izquierda. Sin arquear la espalda. Cuérdate. Y sin rotar la cadera, la cresta ilíaca, este huesito de allí, tiene que estar mirando hacia el suelo. Y en esta posición, tenéis que fijaros que no se arquea la espalda. Que activas bien. Si la posición es muy incómoda, subes mucho la pierna, se arqueará. Podéis hacerlo con el pie cerca de la colchoneta. Mantienes. Inhala. Exhala. Sobre todo, quiero que hagáis el ejercicio correctamente. No por elevar más el brazo o la pierna, perdáis la posición de la columna. Respira. Normal. Inhala. Exhala. Diez. Apoyas antebrazo. Rotas. Giras. Lateral. Mantienes. Suelta la herida. Respira normal. Mantén la posición. Acuérdate, la columna en línea. No dejes que las costillas bajen al suelo. Activa bien todo el powerhouse. Espalda. Y el cinturón abdominal. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos al centro. Apoyo rodilla. Apoyo antebrazos al centro. Apoyo manos extiendo coros. Hacemos el gato. Barbilla al pecho. Doce de pelvis. Salto chepa. Espalda redondita. Salto chepa. Y movimiento contrario. Exhala. Inhala. Al seis. Exhala. Al doce. Inhala. Seis. Exhala. Doce. Muy bien. Posición neutra de espalda. Cambiamos de brazo. Estiro brazo izquierdo. Inhalo. Exhalo. Estiro pierna derecha. No hace falta subirla mucho. Como he dicho antes. Prioriza la posición de la espalda. Activa bien el core. Mantén. Respira normal. Inhala. Exhala por la nariz. Inhala. Exhala. Concéntrate. Que no pierda la posición de la espalda. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Apoyas tu brazo derecho. Un poquito adelante. Antebrazo. Te vas girando lateral. Habíamos cambiado de lado. Ahora no podéis mirar la pantalla. Es tocar otro lado. Y mantienes la posición. Aguanta. Respira normal. Coges aire. Suelta. Vamos al centro. Apoyo las rodillas. Apoyo los antebrazos. Apoyo las manos. Estiro los codos. Hacemos el gato. Repetimos. Relaja. En un sentido y en el otro. Moviliza vértebra, vértebra. Repetimos. Repetimos. Posición neutra. Brazo derecho. Elevo. Pierna izquierda. Elevo. Mantengo la posición y respiro normal. Acordaros de respirar. No mantengáis la respiración. No mantengáis la respiración. Inhala. Exhala. La cabeza mirada hacia el suelo. Acordaros. No subáis la barbilla. La columna en línea. La columna en línea. No dejes. La columna en línea. No dejes. La columna en línea. No dejes. Es que las costillas bajen al suelo. Activa bien todo el powerhouse. Espalda y el cinturón abdominal. Cuidado. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos al centro. Apoyo rodilla. Apoyo antebrazos. Al centro. Apoyo manos. Extiendo coros. El gato. Doce de pelvis. Barbilla al pecho. Seis. Barbilla arriba. Doce. Saco chepa. Seis. Movimiento contrario. En doce. Sueltas el aire. En seis. Coges aire. Posición neutra. Cambiamos de lado. Extiendo brazo izquierdo. Extiendo pierna derecha. Respira normal. Aguanta la posición. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Apoya el brazo izquierdo. Echa el peso. Hacia adelante. Y rotas. Inhala. Exhala. Exhala. Acuérdate que no baje las costillas al suelo. La columna siempre en línea. Activa bien el cinturón abdominal. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Apoyo rodilla. Apoyo antebrazos al centro. Apoyo las manos. Extiendo los codos. Y último. Hacemos el gato. Redondeo la espalda. Hacia el techo. Sacando chepa. Movimiento contrario. Inhalo. Exhalo. A las doce. Seis de pelvis. Inhalo. Doce. Suelto el aire. Dos más. Inhala. Exhala. Última. Inhala. Moviza. Toda la columna. Vértebra. Vértebra. Y exhala. Pasamos a los estiramientos. Damos una zancada al frente. Un poquito más amplio. Que la rodilla no sobrepase el tobillo. Y llevamos el peso del cuerpo hacia adelante y hacia el suelo. Vértebra. Espalda recta. Activa. Inhala. Exhala. Lateral. Que notes tensión, pero sin dolor. Vamos al centro. Apoyamos las manos y los dedos. Abrimos el pie hacia afuera. Inhala. Exhala. Y vas bajando lentamente. Cuando no haces tensión, mantienes las positivas. Vértebra. Muy bien. Cambiamos. Pasamos el pie. Con pies. Apoyamos la acéptalo. Pierna estirada. Podéis apoyar las manos. Por los puños. Si notáis tensión en la parte posterior de la pierna o en la espalda, mantenéis. Si queréis estirar un poquito más, podéis ir bajando. Cada uno que se vaya regulando. Y bien, poco a poco, vas derechando el pie, acercando. Y flexionas. En esta posición. Cuidado los que tenéis problemas de rodilla o menisco. Este no lo hagáis. Vais. Flexionando el tronco. Acomodando. Sin dolor. Siempre sin dolor. Activa. Vas flexionando el tronco. Acomódate. Inhala. Exhala. Si puedes. Apuesta todo y todo en la colchoneta. Intenta ir relajando. La musculatura. Respira la musculatura. Respira normal. Si tienes mucha presión, libera presión levantando el tronco. Os apoyáis. Os apoyáis. Os inclináis un poquito a un lado. Quitáis el cojín. Y repetimos al centro. Con antebrazos. El pie queda fuera. Queda por fuera. Y poco a poco. Cuando no te extensión, mantenéis. Poco a poco vamos subiendo. Abrimos el pie. Adelantado. La pierna. Dejamos más o menos en ángulo de 90. Y intenta volver a la posición inicial. Mantén. Respira normal. Te vas levantando lentamente. La pierna atrás. Se flexiona. La de adelante la extiendes. Pasas por encima. Tu pierna derecha. Espalda recta. Levantas el talón del suelo. Aprieta la pierna hacia el pecho. Dejamos el pie en el suelo. Rotamos. Llevando el cono por fuera de la rodilla. Rotando el tronco. Mirando. Hacia atrás. Si esta posición no podéis. Podéis abrazaros de la rodilla. Y empujar hacia el pecho. Y rotáis el tronco. Sin dolor. Lo que podáis. Acordaros. La espalda recta. No redondéis la espalda. Espalda recta. Creciendo. Vale. Volvemos al centro. Cambiamos el lado. Repetimos con el cojín. Para las que tengamos problemas de rodillas. Cambiamos su pierna. Espalda recta. Y arriba. Echamos el peso del cuerpo un poquito hacia adelante. Que no sobrepase la rodilla. El tronco. Respira normal. Intenta relajar la musculatura. lateral. Lateral. Inhala. Exhala. Exhala. al centro apoyando las manos por dentro los pulmones vamos abriendo vamos flexionando el tronco lo que podamos y mantenemos relaja sin dolor muy bien subimos alargamos calón puntera arriba inhala, exhala intenta bajar el tronco con la espalda recta la zona limba dorsal recta acerca la pierna flexiona nos inclinamos hacia delante de momento arriba alarga acepta los brazos te inclinas un poquito sacas el cojín lo pones fuera intenta acullar el pie queda fuera te vas inclinando relaja lo que puedas relaja muy bien vamos levantando despacio abrimos la pierna que está flexionada más o menos 90 grados de rodilla lateral inhala exhala vas bajando cuando notas tensión en la parte lateral mantienes si no notas nada puedes bajar un poquito más pero siempre sin dolor desplazando vamos elevando el tronco la pierna atrás se va flexionando la de adelante la extendemos la de atrás pasa por delante el pie queda elevado la espalda alargamos aprieto la pierna hacia el pecho suelta el aire respira normal apoyamos el pie en el suelo dos opciones o apretáis y rotáis al lado contrario o pasáis el brazo por fuera empujando con el colo alargáis la columna espalda recta y rotas miramos hacia atrás muy bien flexiona con esto habríamos acabado por hoy si queréis hacer un poco de relajación nos tumbaríamos en la colchoneta buscáis una canción que os guste os relajáis cerráis los ojos dejáis que se libere la mente el estrés los problemas por esos tres o cuatro minutos cubrir la atención y dejaros llevar bueno con esto espero que os haya gustado la sesión nos vemos en otra un beso a todos y a todas nos vemos en otra un beso a todos igual a todos tenemos